La legislatura cuenta con 14 comisiones, se han agregado creo que 4 comisiones, es decir, por ejemplo, tenemos la comisión de transporte y comunicaciones juntas, hemos dividido en transporte y comunicaciones, hemos acomodado las comisiones en función de los ministerios que hay en el Ejecutivo y hemos creado la comisión de pueblos indígenas. Y la misma estará conformada de acuerdo a la proporción y la representatividad que tienen cada uno de los bloques políticos que componen la legislatura. ¿Quién constituye en el nuevo bloque? Por lo que conocemos no hay una nota oficial de constitución del nuevo bloque, pero por lo que conocemos y de acuerdo a la modificación que hubo en el reglamento, están facultados para que 2 o 3 más diputados puedan armar un nuevo bloque. Tenemos entendido que el diputado Carlos López, que el diputado González y el diputado Llanos van a integrar un nuevo bloque y en el cual se deberían 2 o 3 diputados más que nosotros desconocemos los nombres. ¿Van a contar con los beneficios del bloque, pero no van a participar de la labor parlamentaria? Van a contar, no sé si los bloques tienen beneficios, no, van a contar con las facultades que tiene cada uno de los bloques y lo que marca el reglamento interno y la constitución de la provincia. Y en la labor parlamentaria tienen que participar los presidentes del bloque que tengan representación a través de la voluntad popular. ¿Recordamos cuándo es la sesión? La sesión es mañana miércoles a horas 15.